La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia a cada uno de nosotros por pura gracia suya. Su visita, querido Papa Francisco, nos viene muy bien. Por tantas cosas están ocurriendo en nuestro país y en nuestra vida especial. En primer lugar, agradecerle que haya hecho espacio en su apretada agenda para encontrarse con nosotros, el mundo juvenil. En especial en este miembro... En especial en este tiempo previo al Sino de los Obispos, cuya temática somos nosotros. En segundo lugar, Santo Padre, estamos viviendo un momento presinoal en todas las diócesis del país, respondiendo a nuestros pastores que nos han invitado a caminar juntos. Usted lo ha mencionado muchas veces. Los jóvenes deben ser los protagonistas del cambio, de una sociedad más justa, que se preocupe del débil, que aprecie el valor de la vida y que pueda gustar el amor de Dios en cada hermano y hermana nacido en nuestro país o nacido en el otro extremo del mundo. Jóvenes que puedan denunciar la justicia y que se comprometan con un mundo mejor, con la alegría que no acaba y que se resuelva cada día porque es Dios mismo quien riega la planta de la fe. En esta tarde, querido Papa Francisco, usted se encuentra sin duda en un Chile distinto al que recibió al Papa Campao II hace 30 años acá. Pero estoy seguro de que hay algo que no ha cambiado. Y eso es el cariño y afecto a su santidad. Porque las chilenas y chilenos, jóvenes, niños, adultos y ancianos, reconocemos en usted un modelo de vida, un modelo de amor, un modelo de Cristo y bien bien. Como queremos cantar con su sabiduría y conducción por mucho tiempo más, quiero comprometer a toda la juventud aquí presente a rezar por usted. Queremos sostenerlo en la fe, para que considere siempre el ejercicio de su ministerio... para que considere siempre el ejercicio de su ministerio, ya en un país tan grande, con una diversidad de personas y de climas que no lo dejarán solo y que será su respaldo cuando se sienta agotado por sus infinitas tareas como asociación de fe. El Papa, nuestro Papa. Querido Mama Francisco, Somos jóvenes que queremos encontrarnos con Jesús. Estamos llenos de esperanza y nos sentimos llamados a ser profetas de su amor. Le presentamos la Cruz del Cielo. Ella representa nuestro país y nos recuerda nuestro compromiso de cada día construir una patria amada de solidaria. Su color azul representa nuestra melo de cielo. La cinta roja nos recuerda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y su alianza con cada uno de nosotros. y su estrella representa nuestra madre, la Virgen María del Carmen. Santo Padre, al instalar la cinta de esta cruz, hacemos presente la alianza con el Señor Jesús para ser contigo del amor de Cristo que nos impulsa a trabajar en la construcción de un Chile mejor. y suelo tranquilo, y su alianza con el Señor Jesús que nos ha enseñado u Zulia, que nos ha enseñado un espíritu, que nos ha enseñado un espíritu, que nos ha enseñado y nos ha enseñado un espíritu, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él en ese día. Era alrededor de las cuatro de la cara. Uno de los dos leyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús, Eratés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado a Mesías, que traducido significa quinto. Entonces, lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa mechamel. Sígueme, soy la vida, que con amor debes compartir. Sígueme, soy la vida, que con amor debes compartir. Sígueme, soy la vida, que con amor debes compartir. Sígueme, soy la vida, que con amor debes compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! Para más importante caminar juntos un rato, nos ayudemos a cambiar la vida. Espero que también la despedida es importante. ¡Gracias! Y me alegra que este encuentro se realice aquí en Maipolía, en esta tierra donde con un abrazo de esta realidad se fundó la historia. En este santuario que se levanta en el cruce de los caminos, está el norte y el sur, y une la nieve y la aldea. Y hace que el cielo y la tierra tengan un hogar, un hogar para ti y un hogar para ustedes, queridos jóvenes, donde la virgen del cara los espera, los recibe con el corazón abierto. Y así como acompañó el nacimiento de esta nación, que acompañó a tantos chilenos a lo largo de estos 200 años, quiere seguir acompañando los sueños que Dios pone en nuestro corazón. sueño de libertad, sueño de alegría, sueño de un futuro mejor. Esas ganas, como decía todos ayer, de ser protagonistas del cambio, ser protagonistas. la Virgen del Carmen nos acompaña para que sean los protagonistas del principio que su corazón sueña. sueño de la muerte. sueño de la muerte. Yo sé que el corazón de los jóvenes y niños sueña. Y sueña a lograrlo. No sólo cuando están un poco pura lírica, no. Siempre sueñan a lograrlo. Porque de esta tierra han nacido experiencias que se fueron expandiendo y multiplicando para el grado de diversos países. cabezos, el sentido que entregaron a jóvenes con mujeres. Y es que animaron a vivir la aventura de la fe. Porque la fe provoca en los jóvenes sentimientos de aventura que invita a transitar por paisajes increíbles. el paisaje es nada fácil nada tranquilo pero a ustedes les gustan las aventuras y la verdad excepto los que no se llegan a bajar el sofá bajenlo rápido así podemos seguir ustedes que sean especialistas le ponen el sofá es más se aborren cuando no tienen desafío y esto se ve por ejemplo cada vez que sucede una catástrofe natural tienen una capacidad enorme para movilizarse que habla que habla de la generosidad de los corazones gracias y quise empezar por esta referencia a la cárcel porque el camino hacia adelante los sueños se tienen que ser concretados el mirar hacia el horizonte se tiene que hacer con los pies en la tierra y se empieza con los pies en la tierra de la paz y si ustedes no aman a su patria yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios el amor a la patria es un amor a la madre la llamamos la llamamos madre patria porque aquí nacimos pero hija misma como todas madres nos enseña a caminar y se nos entrega para que la hagamos sobrevivir a otra generación por eso quise empezar con esta referencia de la madre y de la madre patria y no son patriotas no patriotas no patriotas no van a hacer nada de la vida quieran a su tierra chicas y chicos quieran a su chile ven lo mejor ustedes por su vida en mi trabajo como esto pude descubrir que hay muchas pero muchas buenas ideas en los corazones y en la mente de los jóvenes eso lo dan ustedes son los viejos buscadores y ya dicen ¿saben la gente en el problema? el problema lo tenemos los grandes es cuando escuchamos estas estas idades estas inquietudes de los jóvenes con caras de sabio los decimos piensa así porque jo ya van a llorar o peor ya se van a correr y eso es la verdad mientras se van a durar contra la silención de silención se pongan casi que ya se van a correr cuidado cuidaos madurar exister y hacer crecer los sueños y hacer crecer la silención no bajar la guardia y dejarse por prato o por chirol eso no es así que cuando los grandes pensamos eso no le hagan caso pareciera que en esta ya va a madurar en nosotros los grandes donde parece que les dirá una palazada a la palazada para hacerlo cerrar que cuando era que madurada se acercaba a los cristianos porque de hace nada podemos decir que todo siempre fue así ¿para qué vamos a confiarlo? si siempre fue así si siempre se hizo así hizo el corrupción madurar la verdadera maduría y llevar a durar en los sueños en la visión en el ser juntos confrontándose mutuamente discutiendo entre ustedes pero siempre mirando para el verano no bajando la voz no veniviendo esas ilusiones y esas cosas ¿está claro? teniendo en cuenta toda esta realidad de los jóvenes la voz se va a levantar lo que se va a levantar se va a levantar lo que se va a levantar un minuto se va a presentar una vez se va a levantar un minuto y lo acompañamos en la última vez y la vez se va a levantar ¿Qué es por esto la realidad de ustedes, los jóvenes? Es que voy a hacer lo que Ariel anunció, el convocado, el símbolo de la fe y el discernimiento. Y además el encuentro de jóvenes, porque el símbolo lo hacemos a los dovinos, pensamos a los jóvenes. Pero, ¿saben? Yo tengo miedo a los hijos, porque a veces les opinan a los jóvenes para viajar a Roma, sino que se van a hacer varias conexiones, y esas propuestas pueden llegar a las escrituras, no por las compañías aéreas, no por lo que las transcriban. Por eso antes, quiero escuchar a los jóvenes, y por eso se hace ese encuentro de jóvenes. Se encuentran donde ustedes van a ser los trabajadores, jóvenes de todo el mundo. Jóvenes católicos y jóvenes no católicos. Jóvenes cristianos y de otras religiones. Jóvenes, que no saben si creen o no creen, todos, para escuchar, para empezar, directamente. Jóvenes, porque es importante que ustedes hablen, que no se vean, que se vean, que se vean. Jóvenes, que se vean, que se vean. Jóvenes, que se vean. Jóvenes, que nos ayudemos a que la Iglesia tenga un rostro joven. Hace poco, yo no sé si hablar de la Santa Madre Iglesia o de la Santa Abuela Iglesia. No, no, la Iglesia tiene que tener rostro joven. Y eso ustedes tienen que dar a nosotros. Pero claro, nuestro joven es real, lleno de vida. No precisamente joven por maquillaje, con crema de la nación. No, esa no sirve. Sino joven porque desde su corazón se deja interpretar. Y eso es lo que nosotros, la Santa Madre Iglesia, hoy necesita que nos interprete. Después prepárense para la respuesta. Pero necesitamos que nos interprete. La Iglesia necesita que ustedes saquen el carnet de mayor, el gran, el espiritualmente mayor, y tengan el gran, esto me gusta, este camino me parece que tiene que ser, que esto no va, esto no es un puente, es una muralla, etc. Que nos digan lo que sienten, lo que piensan. Y eso lo elaboran ustedes en los grupos que se encuentran. Y después eso llega al sínodo, que ciertamente hará una representación de ustedes, pero el sínodo lo harán los obispos con la representación de ustedes. Así que prepárense para ese encuentro y para los que vayan a ese encuentro, darles sus ideas, sus sentimientos, lo que vayan sintiendo en el corazón. ¿Cuánto necesita ustedes la Iglesia? La Iglesia es silencio. Que nos muevan en Cristo, nos ayuden a estar más cerca. Las preguntas que ustedes, el querer saber que ustedes, el querer ser generosos, son exigencias para que estemos más cerca de Jesús. Y todos estamos invitados, una y otra vez, a estar más cerca de Jesús. Y todos estamos invitados, una actividad, si el plan va a ser a ser, si este intento, no nos ayudan a estar más cerca de Jesús. Perdimos el tiempo, perdimos la tarde, horas con la desagación. Que nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Jesús, eso se lo pedimos, cuando nos va a llevarlo a la mano. No miramos nada, cada uno en su corazón, le dí a Juan la palabra. Y ella fue la primera vez que nos ayudó a estar más cerca de Jesús. Y dejenme invitarles una negra. Y dejenme invitarles una negra. Habló un día con un poco de mi, le pregunté, ¿qué es lo que no lo comía de mal humor? ¿A vos quién te pone de mal humor? Porque el contexto se daba para hacer esa pregunta. Y él me dijo, cuando al celular se le acaba la batería, o cuando pierdo la señal de Internet. Le pregunté, ¿por qué? Me responde, padre, es simple. Me pierdo todo lo que está pasando. Me quedo fuera de atrás, como colgado. Y en esos momentos, salgo corriendo a buscar un cargador, o una red de wifi, y la contraseña para volverme a conectar. Esta respuesta que me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Todos estamos en el día, la fe se renueva, que un retiro, que una predicación, que la encuentre, que la visita del Papa, la fe crece. Después de un tiempo de camino, o del impale inicial, hay momentos en los que, sin darnos cuenta, comienza a bajar nuestro ancho de banda. Es paciencia, ya que la entusiasmo, a aquel que debe estar conectado con Jesús. Se empieza a perder, y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería. Y entonces nos da la parte de nosotros. Nos volvemos descreídos, griles, sin fuerza. Y todos nos empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esta acción, que es la que le da vida a nuestros sueños, el corazón empieza a perder fuerza. A quedarse también sin batería. Como dice esa canción, el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos ha ido de todo. El mundo que gira al revés, pretende su regimen, ahogando en silencio. ¿Qué pasó, doctor? Cada cual se contesta dentro. No quiero hacer pasar vergüenza a lo que no le pasó. A mí me pasó. Sin conexión, sin la conexión con Jesús. Sin esta conexión, terminamos ahogando nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe. Y claro, nos llenamos de mal humor, de protagonistas, que lo somos y lo queremos ser. podemos llegar a sentir que van y también hacer algo que no hacer. ¿Qué te vas a levantar? ¿Qué te vas a levantar? El joven que se quita. Pasá la vida. Y acá, todas estas cosas, sabés mal cómo termina. El mundo no cambia. Tomá algo de con soda y andar para verlo. Y quedamos desconectados de la realidad y de lo que está pasando en el mundo. Y quedamos, sentimos y quedamos fuera de todo. En ningún momento, cuando esté tranquilo, en mi sofá. Me preocupa cuando al perder la señal, muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan perdidos. A vos tenés algo que va. Mirá, mirá. Empezá. Cuidado, distinto. Pasá. Pero basta. No, 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 quiero, no, quiero ir. Termina todo mal. Eso, Chávez, es el diablo. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta. Te hace falta mucho. Y esto pensaba, cada uno lo puede creer en el corazón. Yo le hago falta mucho. Ese pensamiento, como le gustaba decirle a Gustavo, es el consejo del diablo. no le hago falta nada. Que quiere hacer que sentir que no vales nada. Pero para dejar las cosas como están. Por eso te hace sentir que no vales para que nada nada cabe. Que el único que pueda hacer el cambio en la sociedad hace que se pueda. Nosotros ya estamos en el momento ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Todos, decía, somos importantes y todos tenemos algo que aportamos. Toca un chiquito de silencio y se pregunta a cada uno de ellos. En serio, mírense en su corazón ¿qué tengo yo para aportar? ¿cuánto voltees? siénteme las ganas de decir no sé no sabés lo que tenés que comportar y lo tenés sabiendo y no nos conocés apurada para aportar el mundo te necesita la parte más te necesita la sociedad te necesita vos tenés sabiendo no pierdes los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy querían esa señal buscaban esas señales que les ayudara a mantener vivo el fuego de su corazón esos jóvenes que estaban con Bautista querían saber cómo cargar la batería de su corazón Andrés era el discípulo que no dice el nombre y podemos pensar que ese dios los discípulos pueden ser cada uno de nosotros buscaban la contraseña para conectarse con aquel que es camino verdad y digno a eso lo guió Juan el Bautista y creo que ustedes tienen un gran santo que les pueda hacer de guía un santo que iba cantando con su vida contento señor contento Hurtado tenía una regla de oro Hurtado tenía una regla de oro una regla para encender su corazón con ese fuego capaz de mantener viva la regla porque Jesús es ese fuego al cual quien se acerca queda en ese día y la contraseña de Hurtado para reconectar para mantener la señal es muy simple seguro que ninguno de ustedes trajo el teléfono ¿no? me gustaría que la anotaran en el teléfono ¿no? si se animan yo se la diste Hurtado se pregunta esta recortación ¿qué haría quien es en mi lugar? lo que puede anótenlo ¿qué haría quien es en mi lugar? ¿qué haría quien es en mi lugar en la escuela en la ciudad en la calle en la casa entre amigos en el trabajo frente al que le hacen vuelo ¿qué haría Cristo en mi lugar? cuando salen a bailar cuando están haciendo deportes o van más tarde ¿qué haría Cristo en mi lugar? esa es la contracción o sea la batería para enmarinar en mi corazón y encender la fe y encender la chispa en los ojos que no se le baja eso es ser protagonista de la historia ojos chispeantes porque descubrimos que Jesús es fuente de vida y de vida protagonista de la historia porque queremos contagiar esa chispa en tantos corazones apagada con pac-pac que se olvidaron se olvidaron de lo que es esperar en tantos que son pobres y espera que alguien los invite y los desafíe con algo que valga la pena ser protagonista es hacer lo que hizo Jesús allí donde estés con quien te encuentres y a la hora que te encuentres ¿qué haría Jesús en tu hogar? cargaron la contraseña y la única la única manera de no olvidarse de la contraseña es usarla si no no va a pasar lo que ha hecho de mi época que era usted por ahí no saben nada lo que le pasó a los tres chiflados a aquellos espíritus que arman un asalto un robo una caja fuerte todo pensado todo y cuando llegan se olvidaron de la contraseña se olvidaron de la clave si no usan la contraseña se la van a olvidar cárganla y cárganla en el corazón ¿cómo era la contraseña? no se siente bien el castellano ¿cómo era? no se siente bien Cristo en mi lugar y esto sale todos los días y cada vez no hay porque se la van a saber de memoria y llegará el día en que sin darse cuenta llegará el día en que sin darse cuenta el corazón está abriendo de ustedes latirán como el corazón de Jesús no basta no basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina lo que queremos es vivir como Jesús vivió que haría que vivir traducir Jesús a mi vida por eso los jóvenes del Evangelio le preguntan Señor ¿dónde vivimos? ¿cómo vivimos? yo le pregunto que dejen vivir como Jesús el sí que hace hace la vida hace el corazón le ponen un camino en el riego arriesgarse correr riesgo queridos amigos sean valientes salgan al tiro al impuesto de sus amigos de aquellos que no conocen o que están en un momento de disputar y vayan con la única promesa que tenemos en medio del desierto y camino de la bendecura siempre habrá conexión existirá un cargador no estaremos solos siempre gozaremos de la compañía de Jesús y de su madre y de una comunidad ciertamente una comunidad que no es perfecta pero eso no significa que no tenga mucho para amar y para dar al otro como irá a la fuente de la seña ¡Eres y por su madre! Está bien todavía la conserva queridos amigos queridos jóvenes sean ustedes se los pido por favor sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a nadie en la vida de la paz en el corazón otra pregunta ¿alguna vez a la tabla de la que ha tirado la camina? ¿parientes en la niña y en la niña? sea samaritan nunca abandonen al hombre tirado en la camina sean ustedes los jóvenes sin enemigo que así ayudan a Cristo a llevar su cruz y se comprometen con el sufrimiento de su vida sean hasta aquí que transformó su enanismo visual en gran presa dijo que Jesús transformara su corazón materialista en un corazón eterno apasionada en busca del amor que sólo en Jesús encuentra la respuesta que necesita de su vida y de su vida y de su vida tengan el corazón de piedra para abandonar la fe con tu alabra tengan el cariño de su alma para desplazar en Jesús todos sus afectos en su vida la disponibilidad de tomar la primera discípula para cantar con gozo y hacer su voluntad de don Diego me gustaría quedarme más tiempo los que tienen teléfono agarren la mano es un sí así reconectan y no se quedan quedados de la mano sería de la paciencia gracias por el cuento gracias por la alegría de ustedes muchas gracias y le pido por favor que no se olviden de rezar conmigo gracias 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 y orar que le demos en nuestro corazón a nuestro Padre de la licencia ven escucha nuestras súplicas y digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santi porque tuyo es el poder el honor y la gloria por mi hijo Señor, ¿y qué con ustedes? La bendición de Dios, de todos los padres, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanecerá para siempre. Amén. Gracias. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias